Este jueves se reunieron los dos pilotos más ganadores de la actualidad en la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel, previo al Gran Premio de México 2019. Hamilton posee títulos mundiales, mientras que Vettel de Ferrari cuenta con cuatro, y para esta temporada 2019 la lucha ya solo está entre las flechas plateadas Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas. Para que Lewis se corone en el autódromo Hermanos Rodríguez, este domingo necesita sacar 14 puntos de ventaja sobre su co-equipero Bottas, un hecho difícil de conseguir para el británico, quien no se ve campeón en México. Hamilton reconoció que en la actualidad Ferrari es más veloz, por lo que ve difícil hacerse de la pole position en el Hermanos Rodríguez. Por su lado, Vettel negó que Ferrari sea favorito para quedarse con la victoria, la cual no consigue la escudería italiana en el Gran Premio de México desde 1989. El mexicano Sergio Checo Pérez de Racing Point reiteró su entusiasmo por correr ante su afición y su ilusión por correr como piloto titular por primera vez en México.